Todos los que están presentes, tengan ustedes muy buenos días. Estoy sumamente gozoso, feliz de ver tantas almas que han recibido al Señor en esta mañana con este mensaje tan claro del amor, de la misericordia que tiene el Señor. Él también ha tenido mucha misericordia como mi persona. Yo soy el doctor Carlos Flores Amora, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA y también de la UPEA de las materias correspondientes al derecho. Yo soy abogado. Dios, el día de ayer, 28 de septiembre, he cumplido 62 años. Me doy gracias a Dios que a mis 23 años he conocido al Señor porque yo he nacido dentro de una familia estrictamente católica y he sido criado dentro de esas normas, dentro de esa enseñanza estrictamente católica porque mis dos abuelitos han venido de España. Y allá en España, la religión católica es muy fuerte y ellos eran personas muy estrictas dentro del catolicismo. Yo me crié en el colegio de San Calixto. Todo parecía indicar que yo era una persona deliciosa, una buena persona entregada al Señor. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas y amigos, oyentes, mi vida estaba completamente perdida. Yo era un joven que era criticado en mi familia porque prácticamente vivía de noche en prostitulos, en borracheras, en cosas malas. Finalmente caí al vicio de las drogas, del alcoholismo. Mi vida se convirtió en un infierno. Llegué a estar peleado con mi padre, dejé mis estudios y estaba viviendo perdidamente. Dentro de esa vida decidí irme a vivir a su rata porque ya no podía trabajar ni estudiar aquí en la ciudad. Yo era un chiqui dedicado a una vida muy apartada del Señor. Busqué como una solución irme al campo, pero ahí seguía viviendo perdidamente. Doy gracias a Dios que un día llegó a mi casa un hombre muy humilde de nombre Don Ramón Quiste, que podemos verlo aquí. A Don Ramóncito, un hombre tan humilde, un jatilero que trabajó conmigo en la huerta. Yo pensaba que yo necesitaba un teólogo, un hombre muy capaz para poder verificar este camino de la salvación que nos ha explicado el pastor que ha traído el mensaje de esta mañana. Pero no fue así el plan de Dios. Él me mandó a un humilde siervo, a un hombre que no me podía convencer y empeñar. Pero él me dijo solamente, joven, un día que yo llegué y le dije, Don Ramón, estoy viviendo perdidamente, no tengo esperanza, quiero quitarme la vida, estoy desesperado. Y él me dijo, joven, así es cuando no se conoce a Dios. Tienes que arrepentirte de todo corazón de tus pecados y entregarte a Dios. Esas palabras sencillas encontraron cabida en mi corazón en aquel día, gracias a Dios. Yo estaba en la ciudad, en el pueblo de Chorata, y pensando en estas palabras comencé a llorar. Estaba en busca de pan, queriendo comprar pan para tomar té con Don Ramón. Y no podía contener mis lágrimas. Me senté en plena plaza de Chorata. Yo encontré a Dios pidiendo perdón, diciéndole perdóname, Señor, perdóname, en una plaza pública, con las palabras de un hombre humilde. Yo le doy gracias a Dios, porque Él me salvó en aquella oportunidad. Amigo, si Dios ha podido fijarse en un pecador como yo, en un joven que creía ser religioso, que por asistir a la iglesia creía que tenía todo, que tenía Dios. Si Dios ha podido salvarte, también puede serlo contigo. Él también puede hacer la misma maravilla, como ha hecho con muchos que están aquí, que están orando. En esta mañana, a tiempo de dar este testimonio, quiero decirles a todos que hay perdón en Jesús. En la Santa Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la salvación que Dios me ha dado. Y realmente estoy feliz de esta salvación, que cualquiera puede recibirla. Perdone realmente Jesús. El Señor puede perdonar, como a mí también un día me ha dado la mano de un abismo tan posible del que me encontraba. Yo doy gracias a Dios porque mi padre aún todavía me ayuda, aún todavía me perdona, aún todavía, siendo habiendo sido una persona tan mala, me ha dado una familia tan hermosa, hijos tan lindos. Yo que debería haber estado muerto hace tantos años, pero gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia de mí. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Muchas gracias, hermanos y hermanas.